Música Último bloque de Mundo Agro y ya supimos asomarnos precisamente en las instalaciones de LENA de Belleville, el establecimiento educativo que tiene orientación agropecuaria. Los alumnos allí trabajan en un tambo pero también en una particular guardería de terneros que a partir de nuevos convenios que LENA Belleville ha firmado con numerosas empresas de la zona se dedica a la custodia y al crecimiento obviamente de terneros holando argentino precisamente en sus instalaciones. Raquel Bizani es la profesora y la encargada del proyecto, habló con Mundo Agro y nos mostraba de qué manera trabajan en la guardería de terneros en el LENA Belleville. Este viernes el Gordito de Invierno regala un increíble Fiat 1 Atractive y en el sorteo final hay 2 millones de pesos. ¿Todavía no tenés tu billete? Anda a comprarlo ya. Gordito de Invierno de la Lotería de Córdoba. Sortea el 20 de julio. Raquel Bizani y la ENA de Belleville presente en Agroactiva. Para ustedes debe ser realmente un placer muy importante mostrar los servicios que brindan en Belleville. Sí, particularmente hemos sido invitados no solo para representar nuestra institución sino también la empresa Mainero nos invitó a participar de su stand con nuestra guardería y nuestra recría de vaquillonas. Bueno, esto habla de un reconocimiento importante. Sí, por supuesto, pero nosotros es un orgullo que empresas de estas características nos convoquen a participar junto a ellas, ¿verdad? ¿Nos recordás cuántos alumnos hay en la ENA, qué servicios están brindando al productor y cómo de paso también están educando a los chicos en esta práctica? Sí, nuestra institución cuenta hoy con aproximadamente 500 alumnos que transitan toda la etapa de lo que sería una escuela secundaria. La nuestra tiene la orientación agropecuaria. Así que, bueno, hoy por hoy para nosotros la guardería es muy importante porque nos permite brindarle un servicio no solo al productor sino también hacer que ellos se capaciten dentro de esta actividad que es la crianza artificial para insertarse en un medio laboral todos aquellos que no puedan seguir estudiando. ¿Qué tipo de animales tienen en esta guardería? Nosotros recibimos terneros que tienen en promedio una semana de vida terneros de la raza holando que provienen de distintos tambos hoy hay 10 productores tamberos que entregan sus terneras y terneros a este sistema hacemos todo lo que es la crianza y recría hasta los 90 días y los devolvemos con 100 kilos de peso aproximadamente. ¿Requiere un trabajo y un cuidado muy especial? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos en nuestra escuela se utiliza el sistema router allí nuestros alumnos participan en forma activa en toda la etapa de crianza y bueno, la escuela ofrece además del servicio, la capacitación. no solo para ellos sino también que sea un espejo donde el productor se pueda mirar y pueda darse cuenta de que la crianza es posible solo hay que tener material humano preparado, capacitado y reconocerlo como tal. Raquel, también tienen un tambo funcionando perteneciente a la institución. Sí, exactamente, lo que ustedes están viendo son nuestras vaquillonas de reposición tenemos un tambo que hoy produce 4.200 litros, estamos haciendo 3 ordeñes también allí los chicos participan activamente trabajando y realizando sus prácticas y bueno, tenemos una industria en donde elaboramos el 80% de la producción elaboramos dulce de leche y también distintos tipos de quesos que son comercializados directamente allí desde la fábrica. ¿La mejor manera de demostrar cómo la educación se puede perfectamente dar la mano con la producción? Sí, no hay duda al respecto. De hecho, la empresa Mainero nos ha invitado a participar después de haber tenido la experiencia de llevar a nuestros alumnos como parte de su staff personal a las vertientes en la expo anterior y hoy nos invita a participar junto con ellos aquí en Agroactiva. A seguir disfrutando entonces de este momento, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias a ustedes. Y con esta información ponemos punto final a la presente edición de Mundo Agro en Colsecor, la TV Cooperativa. Volvemos el lunes con toda la información por el productor agropecuario. Muchas gracias por la compañía. Mundo Agropecuario ¡Gracias!